Megan Markle, Sofie Trudeau, duquesa de Sussex, disfrutaron de momentos relajados y divertidos Megan quien es James Matthews, el marido de Pipa Middleton. Y a qué se dedica cuántos hijos tiene Pipa Middleton y cómo se llaman que estudió Pipa Middleton y qué. Hace de su vida las mejores fotos del rey Carlos III de Joven Noticias Perfil demandó al presidente por sus ataques sistemáticos Maricler Juliana Iguada vuelve a su raíz como diseñadora de moda, líneas simples junto a un concepto inspirado. En la Patagonia Cara Sakira asistió a la Met Gala 2024 con un despampanante look total red para brisas el nuevo. Ford Mustang llegará a la Argentina en la segunda mitad del año compartí esta nota la relación entre Megan Markle. Y Sofie Trudeau parece no ser tan sólida como la duquesa de Sussex la ha retratado en su podcast Arcatabs. A pesar de las afirmaciones sobre su estrecha amistad con la ex primera dama de Canadá, ella ha dado una versión distinta en una reciente entrevista con The Times. Según Trudeau, si bien conoce a Markle, no han compartido mucho tiempo juntas, lo que cuestiona la narrativa de la actriz. La conozco, pero no hemos pasado mucho tiempo juntas, expresó. La discrepancia entre ambas personalidades públicas ha suscitado interés, especialmente. Después de que la también actriz describiera en su podcast Arcatabs un día de piscina que pasaron juntas en la residencia de la duquesa en Mantacito. Según el relato, ambas disfrutaron de momentos relajados y divertidos, lejos de las presiones de la fama. Sin embargo, las declaraciones de Trudeau sugieren que su relación no es tan cercana como se ha sugerido. La amistad entre Megan y Sofie se originó en 2016, cuando la duquesa conoció a Justin Trudeau, ex esposo de Sofie, en la cumbre Wanyung World en Ottawa. Desde entonces, se han encontrado en varias ocasiones y han mantenido una relación amistosa. Incluso colaboraron en un episodio del podcast de Markle, donde hablaron sobre temas como la maternidad y la fama. Sin embargo, la aparente distancia entre Megan, Markle y Sofie. Trudeau podría estar vinculada a la controversia que rodea a Jessica Mulroney, una íntima amiga de la esposa de Harry. Mulroney se ha visto envuelta en polémicas después de hacer comentarios racistas en redes sociales, lo que ha generado tensiones en su relación. AM